Bien, saludos, estamos en la Laguna Grigri, Río, San Juan, República Dominicana, en este viernes 27 de marzo del año 2015. Estamos viendo una bastante concentración de personas, excursiones, 650 personas en tres autobuses. Aquí estamos viendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete botes que se van a salir juntos. Hay otra excursión aquí que estamos viendo y, señoras y señores, esto es lo que más a nosotros debemos de alegrarnos. En el sentido de que cada día más personas escogen nuestro municipio de Río San Juan y específicamente la Laguna Grigri para venir a disfrutar del majestuoso escenario natural, santuario de aves, flora y fauna y, cómo no, nuestra hermosísima costa y nuestras playas. Así que estamos viendo en el día de hoy, repetimos, viernes 27 de marzo del año 2015. Estamos en el viernes, vamos a decir, de Dolores. Pasado mañana, 28, es el domingo de Ramos y, antes de Semana Santa, estamos recibiendo bastante turistas, principalmente internos. Son de Santo Domingo, 150 personas, siete botes, repletos, como ustedes pueden ver, toda la seguridad correspondiente con sus salvavidas, para así mantener la seguridad de los visitantes. La asociación de boteros, trabajando conjuntamente con su personal, para así darle una nueva experiencia aquí en Río San Juan a los visitantes. Seguimos hacia adelante y le invitamos que ahora en Semana Santa y siempre vengan a disfrutar de nuestro hermosísimo municipio de Río San Juan y, claro está, de nuestra hermosa Laguna Grigri.